La sábana santa La sábana santa es una tela de lino puro mezclado con algunas fibras de algodón. Tiene una extensión de 4,36 metros de longitud y 1,10 de anchura. También se le conoce con el nombre de síndone o santo sudario. La tela está depositada en la Catedral de Turín desde 1578 y se mantiene la hipótesis de que el sudario puede tratarse de la tela que se colocó sobre el cuerpo de Cristo en el momento de su entierro. En 1978 se llevó a cabo un estudio detallado por un grupo de científicos estadounidenses llamado Shroud of Turing Research Project. No encontraron pruebas fiables para afirmar que se trataba de una falsificación y consideraron que la aparición de la imagen era todo un misterio. En 1988 se efectuó una prueba de datación por radiocarbono con pequeños fragmentos del sudario. Los laboratorios de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, la Universidad de Oxford y la Universidad de Arizona determinaron que la sábana santa data de la Edad Media, entre 1260 y 1390, con una fiabilidad del 95%. Entre junio y julio de 2002, un equipo de expertos bajo la dirección de Metschil Flügel-Lenberg, conservadora del Museo Histórico de Berna, realizó una tarea de restauración del lienzo que se acompañó del escaneo, espectrometrías y microfotografías. Pese a que se pensó que la datación de 1988 podía dejar zanjada la cuestión, ni éste ni los trabajos subsiguientes han acallado la polémica entre los defensores y los detractores de la autenticidad del lienzo en el ámbito de lo que ellos llaman sindonología. La imagen de Edesa es una reliquia cristiana que consiste en una tela cuadrada que contiene impreso el rostro de Jesús. Según cuenta la leyenda, el rey Abgaro V de Edesa escribió a Jesús pidiéndole que le curara una enfermedad. Jesús le respondió enviándole un discípulo con una tela en donde aparecía su rostro milagrosamente impreso. Dicha tela le curó al rey Abgaro de su enfermedad. Sin embargo, la milagrosa tela, también conocida como el Mandilión, desapareció durante la conquista de Sasánida en el año 609. Se cree que más tarde la imagen de Edesa fue llevada a Constantinopla, donde fue recibida por el emperador romano I, que la depositó en el gran palacio de Constantinopla. Allí permaneció hasta que los cruzados saquearon la ciudad en el año 1204. Según el historiador Ian Wilson, podría ser que la sábana santa y la imagen de Edesa fueran el mismo objeto. El Códice Prae fue escrito entre los años 1192 y 1195 bajo el reinado de Bela III, de Hungría, criado en Constantinopla. Según algunos autores, una de las ilustraciones muestra preparaciones para la sepultura de Cristo. Dicha ilustración incluiría una mortaja con el mismo tejido de patrón de espiga como el sudario, más cuatro agujeros de quemadura cercanos a uno de los bordes. La historia documentada de la sábana santa empieza en 1357, cuando la viuda del caballero francés Geoffrey de Charny la expuso en una iglesia de Lirey, en la diócesis de Troyes, Francia. Los escudos de armas del caballero y su viuda pueden verse en el Museo Cluny de París, en un medallón peregrino que también muestra una imagen del sudario de Turín. A lo largo del siglo XIV, el sudario fue expuesto públicamente en algunas ocasiones, ya que el obispo de Troyes, Henry de Poitiers, había prohibido venerar la imagen, ya que pensaba que era una estafa. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1389, el obispo Pierre d'Arcís denunció en una carta al papa de Aviñón que la imagen era un fraude. En 1418, Humberto de Villerséxel, conde de Roche, trasladó la sábana santa a su castillo de Montigny-Montfort para protegerlo de las bandas de malhechores. Tras la muerte de Humberto, los canónigos de Lirey llevaron a la viuda a los tribunales para recuperar la tela, pero perdieron el juicio. Más tarde, en 1453, la viuda de Humberto vendió el sudario a Luis de Saboya a cambio de un castillo en Barabón, Francia. Luis de Saboya guardó la sábana en la Capilla Santa de Chamberí. A partir de 1471, la sábana se desplazó por varias ciudades de Europa, como Berceli, Turín, Ibrea, Susa, Chamberí, Avigliana, Rívoli y Pinerolo. En 1506, el Papa Julio II establece el 4 de mayo como Ineuco Crucis, día de veneración y oficio de la reliquia. En 1532, el sudario resultó dañado en un incendio en la capilla donde se guardaba. Una gota de plata fundida dejó una marca dispuesta simétricamente entre las diversas capas de tela. Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. En 1578, el sudario se trasladó a Turín, donde hoy permanece. La imagen, en negativo, fue contemplada por primera vez en la noche del 28 de mayo de 1898, cuando un abogado llamado Secondo Pía pidió permiso durante una investigación para fotografiar la tela. El negativo de la foto ofrecía el positivo de la imagen, ya que la sábana había actuado como un negativo. En 1981, el Sturpp publicó un informe final en el cual se dice No hay métodos químicos o físicos conocidos capaces de dar cuenta de la totalidad de la imagen. La respuesta a la cuestión de cómo o qué produjo la imagen es ahora, como en el pasado, un misterio. Lo cierto es que a medida que contamos con más tecnología para desentrañar los secretos de la sábana santa, ésta se vuelve más y más misteriosa. No hay métodos químicos o físicos o físicos o físicos o físicos, no hay métodos? Gracias.